Hey que rollo banda como están? Ha quedado demostrado muchas veces que un juego indie no tiene por qué ser necesariamente malo. Lamentablemente hay algunos juegos que le dan esta imagen a la categoría, pero no tiene por qué ser así. A Potion, el último juego de Alien Trap es... pues... mejor vean la reseña. La historia de Apotion se centra en la mitología griega y nos narra como Kratos... Nicandreus. Un joven habitante de la aldea Dion decide partirle su relampaguienta barba a Zeus, después de que este ha ordenado a sus hijos dioses que ya no ayuden a los humanos. Si revisamos la Wikipedia, nos damos cuenta de que los dioses en la mitología griega proveían alimento, agricultura, lluvias e incluso del sol a los humanos. Si Zeus les dijo que ya no lo hicieran, pues ya se imaginarán el desmadre que se armó. Hera, la esposa de Zeus, ve como Kratos... Nicandreus se defiende el solo de un ejército de soldados que atacaron su aldea y se da cuenta de que le puede plantar un buen zarpazo a su esposo. Así que le dice cómo puede entrar al Olimpos y le pide que lo quite de su trono. ¡Ja! Esposa psicópata... Hasta ahora, no hay nada malo. Digo, ¿a quién no le gusta la mitología griega? Es una mezcla de traiciones, incestos, sofilia y la voz de Ricky Martin haciéndola del hijo de Zeus. Pero... Hay que saber hacer las cosas bien o van a terminar por arruinar una premisa que ya hemos visto que funciona en otros juegos. Si tengo que describir a Potion en una palabra, sería Metroidvania. Ya saben, esos juegos 2D en los que debes de recorrer enormes habitaciones buscando armas, armaduras u objetos que te permitan seguir avanzando. Eso está bien, hemos visto que funciona. Pero entonces, ¿hay algo malo en este juego? Sí, su gameplay es un asco. No sé ni por dónde empezar a quejarme de esto. Comencemos por el combate. Nicandrios cuenta con una gran variedad de armas en tres diferentes categorías. Cuerpo a cuerpo, de larga distancia y trampas o explosivos. Lo malo es que todas son pobremente implementadas y esto gracias a la barra de estamina. Si, fanáticos del gordeo, aquí hay una barra de estamina y es... Horrendo. Cada golpe de las armas cuerpo a cuerpo gasta cierta cantidad de estamina. Eso no está mal, pero considerando la cantidad descarada de enemigos que te rodean, terminarán usando muchas pociones para no morir en cada combate. Existen más movimientos que pueden ayudarte como esquivar o utilizar tu escudo, pero tanto las armas cuerpo a cuerpo, como los escudos, se rompen y preferirás guardar las mejores para combatir a los jefes. Las armas de largo alcance son arcos, lanzas, discos y ondas. Estas son más accesibles de usar, pero son lentas. No vas a poder hacer más de tres disparos del arco antes de que el enemigo te haya dado alcance. Terminan siendo armas para resolver acertijos más que de apoyo en el combate. Lo que sí es verdad es que contra los jefes enormes son las que más ventajas tienen. Otra cosa insufrible del juego es la física. La velocidad con la que corre el personaje está bien, pero los saltos son raros, a veces se cuelga de las salientes, a veces no. Además de que cuando te llegan a dar un golpe durante un salto, sales volando a una distancia igual que Seiya en los caballeros del Zodiaco. Un momento... Zodiaco... Grecia... Seiya... Ahora tiene más sentido... Bueno... Pero aún así esto está del asco. El juego no es muy largo, si acaso durará unas 6 horas. Eso está bien, porque terminas por hartarte de tanto combate, pero si quieres obtener todas las armas míticas y todos los hechizos conseguibles, tendrás que dar varias vueltas a cada escenario buscando pasadizos que quizás no hayas visto en tu primer recorrido. La música no es muy memorable, tampoco sus actuaciones de voz que se escuchan demasiado acartonadas, pero su arte... ese sí es un punto fuerte. El juego parece una pintura de la época griega en movimiento. Está muy pobremente animado, eso sí, pero cuando se está quieto puedes apreciar que le echaron ganas. Algo que debo admitir que disfruté fue el combate contra los jefes, Poseidón y Artemisa en específico. Algunos son gigantes contra los que debes de afinar tu puntería, otros cambian por completo el ritmo del juego y tienes que acostumbrarte a su manera de pelear. Lo supieron hacer, tenían buenas ideas, pero lamentablemente se les quedaron en eso. Sin mencionar que mientras lo estuve jugando, tuvo fallos que hacían que el juego se cerrara. Me pasó 5 veces, nunca me había pasado con ningún juego, pero creo que ya hubo un parche para solucionar eso, porque no me volvió a pasar en todo el resto del juego. Apoteon es un juego que puedes disfrutar solo si tu máxima en los videojuegos es el concepto de explorar grandes áreas y frustrarte con el combate. De otra forma, te recomiendo que busques alguna otra opción. El juego está disponible para Steam, Linux, Windows y PlayStation 4. Lo dejo a tu consideración si quieres darle una checada o no, yo no lo voy a volver a tocar ni con un palo. Bueno, por mi parte eso es todo y me despido, pero no sin antes recordarles que pueden checar todo este contenido en la página oficial del Gordeo, 3gb.com.mx y en su canal de YouTube, donde pueden ver las reseñas quincenales, los podcasts semanales o mini reseñas como esta que aparecen de vez en cuando. También les recuerdo la tienda oficial del Gordeo en la que pueden adquirir tazas como estas o playeras bien chidas. Si quieren apoyar el proyecto directamente, está el Patreon de los 3 gordos bastardos, todos los links van a estar en la descripción del video. Ahora sí, yo me despido, no sin antes recordarles que el Gordeo sea fuerte en ustedes. Gracias. 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 Gracias.